abe, abe, abejaiguito la niebla nos beneficia al cuerpo arriba muerto pero no podía terminar otro me ha metido un escopetazo que vamos y le he metido yo a el otro que madre mía reviveme me revivio, me revivio estoy avanzando hacia alfa hay gases hay gases tóxicos en la casa me cago en irme estoy haciendo la moab con la puta escopeta en la casa esta a mi me han matado por atrás estamos entrando como el vídeo ese de los geos ahí tirando la casa hey open up como el rainbow tío